Nos sentamos a la mesa y sobre el mantel, dos platos. A simple vista parecen dos hamburguesas iguales, pero una de ellas está cocinada con un ingrediente especial, solidaridad. Es esta, una de las especialidades escogidas como platos solidarios de la campaña Restaurantes contra el Hambre. Hemos elegido nuestra hamburguesa estrella, la mejor hamburguesa que nosotros tenemos, con el objetivo de salvar las mayores vidas posibles. Chefs de toda España pelean entre fogones contra la desnutrición infantil, desde la cocina hasta en la carta o las sugerencias de la casa. De cada plato va destinado un euro al cliente total. Por cada plato que se pide, identificado con el símbolo solidario, se destina parte de su importe a costear tratamientos que frenen la desnutrición. Ya que vienes aquí y degustas una hamburguesa y encima, oye, pues estás ayudando a los niños del tercer mundo a que coman y de todo, pues le parece una idea fantástica, deberían tener todos los restaurantes. Más de 8.500 niños mueren cada día por esta causa, según Acción contra el Hambre. Con este brazalete miden la desnutrición en los pequeños, la más severa cuando el medidor llega al color rojo. La mejor campaña para nosotros es que no tuviéramos que celebrar este tipo de campaña porque no existiera el hambre en el mundo. El año pasado recaudaron más de 125.000 euros con esta iniciativa y este esperan superar la cifra. Queremos concienciar y queremos hacer llegar que con muy poco podemos hacer mucho. Tanto como alimentar al mundo con la solidaridad que cada chef sirve en sus platos.